Música Estamos aquí en la comisión de cientos de postulantes del concurso de oposición 2024, en cual aprobamos el concurso de oposición. Según la ley 66 y 1.97 dice que es el requisito para que un docente vaya a las aulas del sector público y hemos aprobado ese concurso. Seis meses después, casi seis meses después, estamos aquí buscando, exigiendo nuestros nombramientos y preguntándole a la regional, preguntándole al Ministerio de Educación qué es lo que está pasando, por qué no hemos recibido los nombramientos todavía. Y hay cientos de escuelas que están vacías, están en paro por falta de profesores. Entonces no nos dan una respuesta clara, no nos dan una respuesta con transparencia. Están jugando con nuestra profesión, nos están desmotivando, están desmotivando la educación dominicana. Cómo están motivando a los jóvenes que están graduándose de docente para ir a trabajar a lo cacao, a que lo maten los mosquitos. Cómo están motivando a los docentes para ir a trabajar a una banca de quiniela, trabajando construcción. Entonces, ese es el pensamiento de nosotros. Ahora bien, estamos esperando que nos respondan, que nos den una respuesta contundente y clara de cuándo vamos a recibir esos nombramientos. ¿Cuándo vamos a recibir esos nombramientos? Están las escuelas paradas, los directores visitando el distrito, los directores visitando el Ministerio de Educación. Ayer mismo hubo una protesta en Santo Domingo y no hay respuesta. La única respuesta del Ministro de Educación es ahorrándole dinero al Estado. ¿A expensa de qué? Ahorrándole dinero al Estado. A expensa de robarle la educación y el conocimiento a los niños que están en recorte de horario, que están en su casa porque no hay clases. Como el ejemplo de la escuela Josefa A. Perdón, el cual tiene una necesidad de algunos cinco maestros, español, matemática, inicial, primaria. Y aquí hay miles en el país de docentes que no tienen el nombramiento y cientos de escuelas que tienen problemas. Entonces, ¿por qué no están haciendo los nombramientos? Se están escuchando que están haciendo contrata. Algo que es ilegal, según el artículo 146 de la misma ley 6697 de Educación, que dice que es prohibido contratar docentes para trabajar en las aulas. Debe de pasar el concurso de oposición según el artículo 139. Así que queremos respuesta, queremos respuesta. ¡No más respuestas! ¡Queremos nombramiento!